Juegos de Roblox dentro de juegos de Roblox En este video probaremos juegos de Roblox que dentro tienen otro juego Habrá terror porque además de jugar estaremos atentos a que no pase nada a nuestro alrededor Ya que habrá personas, entidades o monstruos que intentarán matarnos Este juego es solo Básicamente trabajaremos en un juego que nos da dinero y habrá muchas cosas alrededor para interactuar Se llama terror atmosférico Ok, veamos Aparecemos primero en una habitación, como se puede ver Me muevo de esta forma a la derecha del mouse Me muevo de una forma Y a la izquierda del mouse me muevo de otra Como pueden ver tenemos 10 dólares Y dice gastarlo Aquí tenemos bienvenido Y dice llave especial Shift Return key Tab Agree key No sé qué sería Puedo prender la luz y apagar la luz Use tab to exit Uy no, y acá tengo un juego adentro de este juego Y a ver qué tengo que hacer en este juego Ok, acá hay una persona Interactuar Diálogo Ok, con el shift puedo abrir este menú Y con el tab me salvo Lo que no sé es cómo interactuar con esta persona Jugando todos los botones A ver, qué dice acá Alguien sabe cómo puedo interactuar con este chabón Shift Opciones Payasomización No, y esto Ni idea, qué es esto gente Bueno, voy a pasar No voy a hablar con ese chabón Y listo Porque está bugeado Y wow, me sorprende lo bien que está hecho el juego De hecho podría ser doom tranquilamente ¿Y qué tengo que hacer? ¿Me tengo que matar? Ok, ahí creo que me morí Ah, con el espacio de la gente Bueno, no sé qué me dice este señor Pero quería que le done algo Y con el espacio salto Wow, estoy aprendiendo muy lento Vamos a entrar aquí Y claro, ahora está diferente gente Miren Puedo interactuar con este chabón Uh, no ¿Y esto? Ok, de momento no entiendo el juego gente ¿Cambiaron los gráficos una banda? Está buenísimo Vamos a hacer esto Ah, ya entendí más o menos cómo va Ataque Vamos, vamos, vamos Ah, y entendí cómo es el juego gente Para esquivar Aquí tengo que hacer tiki 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 Tengo que tocar todo, ¿no? Creo yo que sí De momento no nos dimos nada me parece Tramposo, a ver, tramposo No, ataque Vamos a atacar eso Y vamos a ver Ahí Vamos, le dimos Ok, creo que ya entendí Tengo que seguir a la cabeza de él Tranquilos que nosotros lo defendemos bien Perfecto Es fácil el juego, es fácil Ahí va Bien, 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 bien Ahora tenemos que esquivar Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Perfecto Lo estamos haciendo mierda básicamente O sea, estamos muy bien Vamos a chasear A ver, abajo Ahí, ahí, ahí Perfecto Ok, le queda poco Ahí va Bueno, la verdad que Que no nos pegue es bastante fácil Siendo sincero Este juego es muy fácil Vamos Perfecto Le quitamos una mano Igual se sigue moviendo De la misma manera Uy, me va a dar Pero bueno, no pasa nada Estamos muy bien Último ataque Vamos a atacarle con este a esto Y vamos a chasearlo Arriba Derecha Izquierda Arriba Boom Y listo, no tenés más manos, amigo Vamos, ganamos 13 dólares Ah, bueno Encima me cobran para pulirme la mano Bueno, ya hablamos con este tipo No hay otro Y aquí tengo un lugar para ir De este lado, ¿no? Perfecto Tenemos una escalera Curiosa A ver Otra vez este ataque Vamos a atacar a este Perfecto Y le damos Me parece que me dio No, no puede ser No, le re, gente Estoy re mal ahora Ok, le quitamos la primera mano ya La verdad que es bastante Digamos Repetitivo el juego Igualmente están volviéndose mejor Los personajes Porque fíjense que este Ya me acaba de hacer mal Las dos manos Yo lo estoy jugando igual Bastante peor Último ataque De este a este Siempre ataco con la derecha igual No sé si eso tendría que cambiarlo Creo que no afecta en nada Pero bueno Ya ganamos más dinero Pero claro Nos sacan la costura Que va a ser bastante Porque perdimos los dos brazos Claro Cada 15 segundos Hay que dar un break Porque A ver No hay nada, ¿no? Y esto cómo puedo gastarlo, ¿no? No se puede ¿Cuál era la página que me decían Que entre estas personas? Uy, acá me re perdí, gente Creo que era por acá, ¿no? Oh, sí Miren Un árbol Open your menu A ver Ah, y en el monedero, gente Puedo ver qué Tengo que hacer Tendría que haber entrado a la página Me parece No, ¿y esto? Ah, bueno, una más Gente, a cada rato Está más difícil el enemigo No la parte esta Esta parte es muy fácil Pero la parte de evadir Fíjense ahora Está bastante difícil, la verdad Igualmente sigue siendo muy fácil Evidentemente Ok Creo que si evadimos esto Vamos a estar muy bien Perfecto Y el último ataque Hay que seguirlo Abajo Derecha Medio Y listo 12 dólares Ganamos otra vez Y esta vez nos fue bastante bien Como Wanna Fight Otra vez Tengo que luchar contra este Pasa que se está volviendo Muy repetitivo Siendo sincero El editor seguramente Haya cortado todo Pero la verdad es que Yo me estoy aburriendo un poco Por si alguna vez Quieren jugar a este juego Sepan eso Que es bastante repetitivo El tema este A ver Vamos a tomarnos un descanso Y de hecho No me puedo ni parar de la silla Esto me hace acordar A los juegos NFTs Que jugaba todo el mundo Para ganar dinero Digamos Pero que no eran muy divertidos Salvo algunos Que dicen que eran divertidos Pero es lo mismo literal Hay que jugar Para ganar plata Digamos Pain to earn Creo que se llama Uh este me está Haciendo bastante mal No mirá Me va a dar otra vez Es increíble Lo bueno que es este De pedo le gané O sea le gané Literalmente por uno Mi pregunta es Si en algún punto Pasa algo A ver esto que dice Estadística de Asylum Miren puedo prender esto Ah y acá Puedo apagar o prender la compo No miren Están todo el mundo acá Y ahora Y como paso Ok no no puedo pasar Un ladrón Acá está el dragón Es un Soy un ladrón Sabes Ah no 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 Está diciendo que no es Un ladrón Si vamos a apagar un poco Las luces A ver si pasa algo A ver voy a hablar Con todos los que están En la línea Hablé con todos los de la línea Y no me dijeron Absolutamente nada Ok ahí le puedo poner A la gente Claro yo le puedo poner Y básicamente Si estoy en desacuerdo O no Bueno particularmente A ese que acabo de hablar No cuatro necesito Ahora para pegar Uh esto va a estar Complicado No gente Este es buenísimo No me sacó Una barbaridad gente Es ladrón de verdad O sea me robó Fíjense que me pegó Y me bajó mucho Oh y no voy a perder Contra este Vamos 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 Yo puedo Mirá como te roba Gente tengo que Pararlo sí o sí Ahí va No puedo tocar cualquier cosa Y ya está Lo bueno es que ya sé Cómo pasarlo Vamos a tocar cualquier cosa No me dio Mira tiene la mano Enteramente bien Y yo la tengo destrozada O sea literalmente Tengo media mano Vamos 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 No me la dio Me morí Perdi Me quedan dos vidas En este juego de mierda Dos mil años más tarde Gente tengo Una sola vez más Para ganarle a este O sea si pierdo Cagué Básicamente No ves que es imposible Ganarle Cómo quieren que le dé No voy a perder Todas las vidas Ya está me da igual Perderé todas las vidas Y listo gente Yo soy muy malo Para estos juegos Y o sea es muy difícil Este cómo querés que haga Tan rápido Recién hoy aprendí a jugar O sea de todas las veces Jugué 800 veces Una sola vez le pude Parar el ataque digamos Es como pasar de jugar La liga argentina A pasar a jugar Champions League Nada imposible Cómo crees que gane Ahí está me morí A ver Ahora qué pasa No no gente Qué pasó Ahí morí Perdí 30 dólares Y ahora cuánto tengo Oh boludo No pude creer Yo no lo pude creer Cómo hago para ganarle a este tipo Es realmente imposible A ver entonces Yo ahora pongo tramposo Tengo el crash Y lo calibro Y ahora Boom Le pego directamente Ok Logré esquivar el ataque Creo que lo que estaba haciendo mal Yo era literalmente Hacer cualquier cosa Eso no está bien A ver Bien Le bloqueé el ataque Boom No tiene una mano Gente puedo ganarle Puedo ganarle Tengo que no pechearle en esta Vamos no la pecheé Vamos le gané a este maldito Ay cómo me costó Amigo Igual no le entiendo bien al juego Ay dios hermano Sí dale Continúa Ahí me dio el pase de ascensor Bien Se fue la gente Al fin Y ahora Yo puedo subir tranquilamente Por el ascensor Vengo por aquí Acá qué es lo que hay Personas Oh hay otro ladrón Yo no puedo creer Este me quiere pelear Uh este me va a pelear seguro gente Ok perfecto Tomá Diez a cada una Una hora después Invocamos esto Perfecto Uno más Detenerlo Y estamos bien Perfecto Si no me cae encima No tengo que básicamente moverme Es así como funciona Es muy fácil Tramposo otra vez Lo gasté todo al tramposo No se puede usar siempre Pensaba que sí Pero bueno Perfecto Le quitamos una mano Vamos a necesitar una más buena Pero igual creo que lo aprendí Perfecto amigo Estamos re bien Gente no lo puedo creer Ay como me costó al principio Pero estamos bien Ok Muerto Dios 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 Se fue el chabón Acá no sé qué mierda hay A ver esto Matamos a este Y seguimos Perfecto A todo esto En ninguna parte Aparece algo Lo más mínimo amigo Asumo que ahora sí puedo ir a la cocina Creo yo No puedo ir a la cocina Ok veamos gente Llegué a esta parte Que bueno Parece que el tipo me va a ganar Porque no lo entiendo bien Cómo pararle ataque Es que yo no entiendo bien Cómo parar el ataque de momento Y eso que jugué Bueno no pasa nada igualmente Porque tengo la mano casi completa Y le ganamos Genial Hay un montón de ladrones Claro Y tuve que pasar por todo esto Tuve que subir La verdad que fue un quilombo Y sinceramente Me está aburriendo bastante el juego Ok a ver Matamos a este Otra vez Espero que sea el último Si no Cuánto más voy a matar del mismo Ok dice Demo level complete Me dijo gracias por jugar Y calculo que ya está Bueno creo que ya está gente el juego Literal Era literalmente esto El próximo juego es Terrorbyte En este estaremos En nuestro enorme y hermoso departamento Cuando un montón de monstruos Intentan matarnos Por todos lados Terrorbyte Veamos Dice Bienvenido usuario Este programa contiene Luces intermitentes Ruidos fuertes Y cosas que no deberías saber Para la mejor experiencia Por favor Gire su volumen Bueno aumente su volumen Asegúrate de poder escucharlos Ok gente Básicamente este es Como el anterior Tenemos solo Y vamos a elegir apartamento Tu objetivo es llegar a 100% Completar tareas en línea Por porcentaje También asegúrate de comprar mejoras Buena suerte Terrorbyte Apartment.exe Se ha lanzado Básicamente estamos aquí ¿No? Tenemos que entrar primero El apartamento Este es el símbolo de Bitcoin Me parece Y podemos comprar Diferentes cosas Creo que de momento Voy a ahorrar La plata que tengo Y vamos a entrar A nuestro departamento Que no es este Sino que es el de arriba Ok entramos Y a ver Primero ¿Cómo prendo la luz? Aquí Ahí está gracias Oh Tengo un apartamento increíble Gente miren Miren la enorme mensada Que tengo una isla La isla siempre es Muy de cheto Tener una isla En tu casa Va por lo menos Acá en Argentina Y tenemos Un árbol de Navidad Que está en 2D El árbol de Navidad Una venta Oh no Me asusté todo el reloj Ok tenemos un Eh Y este cuarto Es muy parecido al mío Bueno Esta parte nomás Y acá que tenemos El baño Perfecto Tenemos 0% de progreso Es increíble Porque en estos juegos Estoy jugando A un juego de Roblox IRL Dentro de un juego de Roblox A ver Tarea de progreso de juego Encuentra coincidencias Ahí Acá Uh soy buenísimo Para esto gente Perfecto 1% Uh re poco Esto es como el test De manejo Nada más que en el test De manejo Hay veces que te tapan Bueno y básicamente Es así Es bastante fácil La verdad Ahí va Y ahí va Eh bueno Son como los minijuegos Básicamente Ay le re No aguate Eh ¿Qué me mató? Claro boludo Básicamente No lo puedo creer O sea Me tengo que No puedo pararme y jugar Es diferente al otro Lo único que puedo comprar de acá Es la linterna Que la voy a comprar A ver Me entraron porque dejé la ventana abierta No la puedo cerrar o no Miren esto Miren esto gente Me está viendo acá No Y no apagué No cerré la persiana O si Me mató Que se bubeó el juego Literalmente gente Se bubeó el juego No puedo tocar nada No puedo presionar nada Ok creo que lo que tengo que hacer gente Es ir viendo el tema de las ventanas Porque bueno Ahí viene ve Y le cierro y listo Y se hace Y abre la ventana el cabrón A ver va a abrir esta ventana también No Y acá tengo una ventana No en el baño No creo que la gente tenga ventana en el baño No sé si el tema va por el porcentaje O ahí escuché algo Acá está Bien 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 Se escucha gente Las ventanas se escuchan Eso me da un poco más de tranquilidad Vamos a ir revisando poquito a poco Cosa de que este señor no venga En el baño No sé que puede pasar Ahí viene Le cerramos Perfecto Revisamos que no haya nadie No hay nadie Y seguimos Seguimos chambeando Boom Boom Y boom Lo malo es que el hijo de puta No te deja ni chambear Ay no ¿Qué pasó? Ay se apagó la luna Nada más Frank Hay que arreglar el power Se dice fijar el poder ¿Pero dónde? ¿Afuera? Sí debe ser afuera Ay Dios Acá me van a reventar me parece Arreglar Ahí abajo está No tengo ganas de salir allí ¿Y qué quiere que haga hermano? Ah mirá Puedo entrar a este apartamento Y arreglamos el poder Ok Está bastante interesante el juego Este me está gustando muchísimo más que el anterior Espero no tener que comprar Lo que viene siendo la linterna Porque la verdad no tengo ganas Ok Voy a revisar por las dudas Las ventanas De momento no hay nadie Y ahora podemos seguir trabajando Claro Porque sin internet No se puede trabajar Yo tampoco en la vida real No puedo trabajar sin internet Es imposible Ok Otra vez Ventana abierta Lo paramos Lo que me da miedo es la ventana de allá Pero bueno No parece querer estar viniendo para esta ventana Ok Ventana abierta Es otra vez de este lado No ¿Por qué? Cerré la ventana Abrí la ventana Y quedó abierta Uh Me voy a re morir gente Lo que me da curiosidad es el tema del baño O sea ¿Por qué está el baño? Eso no lo entiendo mucho O sea El baño está para hacer caca Y bueno De más cosas Pero para qué está en este juego Entiendo que igual es algo De que una casa no puede no tener baño Ok Viene otra vez Ey Me cerró la puerta gente Ah no No Está re bugueada esta puerta amigo Uy Eso me va a re cagar Me va a cagar la vida eso Tiene varios bugs el juego la verdad A ver Viene de acá Y le paramos el carro Bien loco No ¿Qué pasó? Uy Me cagué Siempre me cago todo cuando se apaga esto Lo que no entiendo gente es ¿Me va a hacer algo este chabón? Cuando vaya a buscar Y arreglar todo Yo calculo que sí Pero bueno No tengo dinero para comprarme la linterna Me hubiese servido ahora La linterna que sé jugar No lo pensé la verdad Arreglamos el poder Lo que no entiendo es Yo tengo que Cerrar la puerta Cuando estoy arreglando el poder Es Tiene sentido eso El de la pelota gente Es el peor pero lejos Me da un miedo Acá con esto ¿Qué puedo hacer? Tengo plata Uy Tengo un montón de guita gente Está saliendo acá Pero claro Está bugueada la ventana La ventana se abre Y ahí lo asusta el tipo Mi puerta la voy a cerrar Por las dudas El baño no pasa nada En el baño No No Has sido hackeado Deberías esconderte Me voy a esconder acá No amigo Mirá esto Pasó Y se fue Uy gente Y eso no lo sabía Que tenía que esconderme ahí Estoy bastante inteligente Me encuentra coincidencias Vale Hoy otra vez Vienen de dónde Está viniendo de acá Lo cerramos Y adiós Ah y se apagó todo Ok Voy a aprovechar para hacer otra cosa igual Que va a ser lo siguiente Primero No entiendo por qué Si se corta la luz Voy a utilizar la máquina expendedora Eso no tiene sentido en este juego Es un error Pero bueno Vamos a aprovecharnos de ese error Vamos a comprar No ¿Por qué dos? Nada más Oh amigo Se ve que el dinero te lo dan una vez que perdés la partida Voy a cerrar la puerta por las dudas Otra vez Vienen ¿De dónde? De acá Perfecto Cerramos Y listo Vienen otra vez ¿Por dónde? Por acá Perfecto Y le cerramos Y listo Está viniendo por acá Le cerramos Boom Adiós Ay He sido hackeado Ok Y nos escondemos aquí Y cerramos y listo Deberíamos poder zafar ¿No? Aquí encerrados Viene el señor Y se va Ok Tengo 73% ya gente Es mucho Ok ¿Por dónde viene? Viene por acá Boom Y adiós Ok La peor tarea es esta gente La de las perillas 100% Esta me... Uy Le apagó todo Iba a decir que claro La de encontrar los pares Esa me encanta De memoria Es tardada Pero me gusta muchísimo Esto de arreglar la luz Agradezco que no pase nada ¡Ay no! ¿Cómo no pasa nada? No me la conté ¿Y esto cómo salvo? Te espera... Ay no No lo pudo creer Perdí todo el progreso gente Te esperan luego de arreglar Bueno encima me dieron 16 pesos nomás Dejate de joder No me dan nada Bueno lo vamos a dejar acá No lo completamos Pero estuvo bastante bien Bueno acabo de ver el final Me dio un poco de gracia Que justo perdí Cuando dije que no pasaba nada Al arreglar la luz Y si Pasa algo Es que claro Cuando escuchas una respiración Antes de entrar No tenés que salir Tenés que cerrar la puerta Y esperar Y acabo de ver el final Y no pasa nada Una vez que llegas al 100% Así que lo vamos a dejar aquí Y listo Llegamos hasta el 84% Que está bastante bien Si quieren complétenlo ustedes En el baño creo que no pasa nada Así que Podemos irnos tranquilamente Y listo en el baño creo que no pasa nada